El tercero, la triada, el último video de esta miniserie de cómo hacer que sus estudiantes participen en clase, profes. ¡Oh! ¡Qué interesantes están los otros dos videos! ¿Dónde los puedo ver? ¿Dónde los puedo ver? Acá, en Cerebrote, te los dejamos aquí arribita, te salen unas pestañitas, allí están los dos videos, en donde ya hemos ido desde el paso 1, al 2, al 3, hasta el 7. Ya llevamos 7 tips, llegamos al momento en donde ya la creatividad sigue funcionando, pero ya no es tan creativo el tema, ya es más de imposición, y es que ellos participen con evaluación en vivo. La evaluación, desafortunadamente, y lo veíamos varias veces, se ha convertido en el coco de la educación. La gente solo se prepara para la evaluación. Entonces, si usted tiene un salón que no quiera hablar, si usted tiene un salón al que le cuesta muchísimo, en el que usted se siente incómodo, esto no pasa en niños de primaria casi nunca, pasa en bachillerato y en universidad. En primaria, a nosotros nos toca antes decirles, por favor, silencio, que vamos a hablar. En bachillerato nos toca decirle, por favor, hable. Entonces, yo tengo una teoría, y es que nos regañaron tanto de niños, que nos calláramos, que nos calláramos, que nos calláramos, que cuando avanzaron los meses y avanzaron los años, llegamos adultos o adolescentes sin hablar. Pero, si su salón no quiere hablar, si la motivación no está, como los profesores que habíamos dicho, que tuvieron que renunciar porque pareciera que están hablando solos, entonces, vamos a evaluar en vivo. ¿Qué es evaluar en vivo? Va a dar usted unos puntajes para las preguntas que le vayan contestando. El que le contesta, hay puntos. El que no le contesta, no hay puntos. Así de sencillo es. Con dos veces que usted llame al estudiante y le ponga dos notas deficientes, mal. Ya, él va a participar. Y ojo, puede ser antipedagógico. Puede ser antipedagógico porque si te das cuenta, probablemente en ese momento él estaba en otro espacio o él no escuchó o se le cayó la llamada, como muchos dicen, profe, repíteme que no entendí. Pero, cuando toca, toca. Si no, todos los medicamentos no serían inyectados, serían en jarabe, ¿cierto? Y sabor a rico, pero hay veces que toca una inyección. Entonces, aquí les digo, intente con todas las otras, pero sí definitivamente sus estudiantes. No logran mejorar esa participación en clase. Hay que hacer una evaluación en vivo. ¿Y qué es una evaluación en vivo? Entonces, vamos a hacer un cuisecito, vamos a hacer un examen, vamos a hacer algo y vamos a responder entre todos. Y el que no me conteste aquí en vivo, listo. Tengo 15 personas en la reunión, voy a tener aquí 15 preguntas en la mano. Voy a ir llamándolo uno a uno y cada uno me va contestando. Y el que no me conteste, pues no tiene nota. Es amenazador, es triste. De, ojalá no lleguemos hasta este nivel, pero funciona. Funciona, y lo digo con causa propia, de que hacerlos hablar por medio de las notas funciona también. Vamos a unas más agradables, que es el paso número 9 o el punto número 9. Ya, cuando usted ve que ellos los conoce, cuando usted ve que su grupo, cuando usted ve quiénes son, cómo son, empiece por cometer errores a discreción. Genere controversia. Entonces, disponga un tema, ojalá de interés de ellos, y cometa un error a propósito. Cometa un error en el que el estudiante se dé cuenta del error y de una vez le pegue el grito, le pare el chorro. No, profe, profe, así no es, profe, así no es. Esa canción no la canta él. Entonces yo les digo, estamos en clase, ay, entonces vamos a cantar esta canción que está tan de moda de tal artista, pero a intención digo el nombre del artista equivocado. Y saltan de una vez. No, profe, esa no es de cerebrote, esa es de otro. Ah, sí pueden hablar, no, qué pena, es que pensé que es que no me estaban escuchando y yo aquí hablando solo. Y empiezan a hablar. Genérenles controversia. Hay miles de temas para generar controversia. A veces, me decía uno de mis maestros, el sarcasmo puede ayudar. Empiece por generar un elemento que le pique la lengua. Híjole. Y esto sí es. Pícale la lengua allá, con chile, con ají, échale. Y verá que empieza a hablar. La controversia ha sido utilizada desde siempre, desde siempre, confunde y reinarás, desde siempre, para que las personas salgan. Entonces las controversias son buenas cuando es en este caso. Claro está que el error no sea tan grande, ¿no? Porque si no le van a hacer un meme y va a salir ustedes, pues, diciendo que gracias a nuestras recomendaciones ahora es un meme muy famoso. No, cositas sencillas, ¿sí? Cositas sencillas que no tengan ninguna repercusión grande. De esa forma puede generar un diálogo interesante y los estudiantes, pues, lo van a agradecer después. Y la última, pero esta es para mayorcitos. Por eso le colocamos aquí que con los más grandecitos hay que tener un poquito más de cuidado. Para los mayorcitos, el tema de la clase invertida. El tema de la clase invertida es interesantísimo. Ah, ¿qué es ese cuento de la clase invertida? Que yo lo he oído en muchos lados, pero la verdad no sé qué es. Clark, la clase invertida es muy sencillo. Yo comparto el conocimiento antes de la clase, pero no lo comparto yo. O hasta sí, si les grabo un video, comparto los libros, comparto la presentación, comparto los documentos y les digo a ellos, vamos a revisar ese material y cuando vengamos a la llamada, vamos a hacer las preguntas de las dudas que le hayan quedado. Y es así, como la mayoría de grandes instituciones, sobre todo universidades en el mundo, ahorita hemos cambiado un poco, pero por lo general, entre más prestigiosa la universidad, más dada a la clase invertida. ¿Qué significa? Que le dan a usted la bibliografía, le ponen los cinco libros en la mano, los diez recursos, las bases de datos, lea acerca de esto y nos vemos en 20 días, en 30 días, en un mes para que traiga todas sus preguntas. Y entonces uno muy juicioso se lleva sus apuntes, se lleva su libro, se lleva su iPad, su tablet, su celular, lo que tenga, revisa toda la bibliografía y cuando llega a la hora del profesor es para resolver dudas. De esa forma es maravilloso porque lo que se hace en las clases invertidas es un conversatorio muy fluido, muy rico. Los estudiantes se prestan para fluir, tanto así que muchos tienen muchas preguntas y a veces las clases se van más largas de lo de costumbre porque ya vienen preparaditos. Inclusive, si quiere generar controversia, lo puede hacer en la clase invertida. Entonces, ah, claro, como el autor decía que no, que eso era rojo y resulta que no era rojo, que era azul. Entonces, ah, bueno, entonces vamos a empezar la clase invertida y vamos a empezar por los colores primarios. ¿Quién me quiere hablar del verde como color primario? Entonces, ¡buy! Van a salir, ¡pere, profe, cálmese! ¿Cómo así que el verde como color primario? Y ahí empezamos poco a poco a avanzar en una retroalimentación, realimentación de los espacios de trabajo. Ellos deben entender que usted se preparó y ellos se deben preparar también para que haya una fluidez, para que haya una influidez. El éxito que nosotros tenemos ahorita y que tú nos estés viendo significa porque nosotros preparados, ustedes preparados, todos preparados, pues esto es muy rico y por eso los talleres se nos demoran 4 o 5 horas. Es delicioso. Y ya es porque el hambre nos coge, pero si no, duraríamos todo el día hablando. Acá en Cerebrote te vamos a dejar esta presentación. Esta presentación que me deja a mí desde el punto 1, que es entender su grupo, hasta el punto 10, que es la clase invertida, con todos. Y miren, aquí están todos. Clark, Bowie, Flip, Tini, Rossi, Bochas y Clark, junto con Rudy tratando de despertarlo para que no se queden dormidos sus estudiantes en clase. Hagamos clases en las que ellos no se duerman, hagamos clases en las que ellos hablen inclusive más que el profe, porque es que a veces se duermen ellos y me duermo yo también y entonces ¿qué hacemos? Si la quieres ver, aquí en la descripción te la dejamos, es un pdf que te lleva a nuestra página cerebrote.com.co y lo vas a descargar muy sencillito. Revísala, repásala, ya te he dicho, déjanos los comentarios del video de antier, del video de ayer y del video de hoy para que puedas decirme, oye, aparte de eso, mira, yo te recomiendo esto, ustedes son los que han hecho las clases, qué pasa con los niños más pequeños, qué pasa con los niños más grandes, qué pasa con los adultos, inclusive si tienes educación en adultos y miramos entre toda nuestra comunidad de profesores de Latinoamérica cómo nos ponemos las pilas para hacer que ellos mejoren la participación en clase. No hay nada más triste, profe, que sentirse hablando solo. Y yo siempre les digo algo y con eso vamos a cerrar hoy, ahí, en ese lente de esa cámara, de ese celular, están todos ustedes, yo los puedo visionar ahí, yo los puedo visualizar ahí, de esa manera yo sé que nunca estoy solo, nunca estoy solo, siempre, siempre están ustedes ahí viéndome y eso me fortalece. Pero si usted no es capaz de hacerlo, empiece de a poquitos, empiece de a poquito con todos estos tips, con todos estos trucos para que empiece a soltar. Y entienda que ahora ese lente, ese objetivo chiquitico, ese huequito allá que te está grabando, es el que está permitiendo que la educación se haga. Entonces ahí está tu salón, ahí están tus 30, tus 40, tus 50, tus 200 estudiantes. Salúdalos, trátalos con respeto, rompe el hielo, maneja todas las técnicas que hemos visto acá y muchas más. Y sobre todo diviértase. Esto es de divertirse, obligado, nadie hace las cosas, es divirtiéndonos. Yo soy Luis Fernando Botero y junto con Clar, ajajajaj, gracias, Tini, ajajaj, amigos, qué bien, qué bien, y Flip, adiós, adiós, adiós. Estuvimos armando estos tres videos que lo que hacen es dejarnos más cerca de clases muy divertidas. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, a visitar nuestra página. Estamos próximos a lanzar nuevos cursos, nuevos talleres, nuevas cosas muy interesantes. Todo aquí en Cerebrote. Yo soy Luis Fernando Botero, hasta pronto. Que les vaya muy bien en esas clases.